Nunca más al Face, al Twitter y por supuesto al Fono Mal Elemento por Estudio 92 En Estudio 92 ¡Vamos a la fiesta de San Pai! ¡Vamos mamacita! Mañuco, bienvenido al programa Déjame disfrutar con esa mi canción del verano, súbele, súbele Te quede claro que este verano Es que baila la flaca de Chingomaría, que rica la flaca de Chingomaría Acabo de conocer una mamacita blanca La tarapotina Mañuco Piel de pavo Claro, carne de pavo, blanquita No provoques, pues no provoques hasta ahora Estamos con cara de chivola, flaquita, liviana, súper rica Estamos encerrados en una Como me gusta la mujer En una suerte de pecera acá en la cabina Porque es como una pecera No acústica, pero Estamos hablando de nunca más Por ejemplo, nunca más me vuelvo a aguantar Las ganas de meterme un achique O sea, ir a mear Desde el mega plaza donde tenemos un evento Hasta la radio que en San Isidro, brother Casi exploto ¿Sí? Nunca más Nunca más me vuelvo a meter con dos chicas ¿Nunca más? Prefiero con tres ¡Qué rico! Tengo otra Otra, a ver, cuéntanos Nunca más me voy a un nightclub sin mi tarjeta de crédito Porque es una más flaca Qué rica Me faltaba plata Pero es que ahí te exprimen Pues te exprimen Me faltaba Yo quería que me expriman Pero las dos que están ahí bailando en el tubo Qué rico tú Qué rico Cómo bailaban Se movían, pero alucinante Nunca más me vuelvo a ir a la playa del sur No te fui con estudios Está qué rica la flaca Blanquita, mamatita Nunca, pero ¿por qué nunca más? Porque no tenía mi cámara fotográfica para subirle a Cholotú Para tomarle, para grabarle Sí, sí, sí Claro, esa nunca más Ya he aprendido No sé por qué me late que tú eres el señor pruebas, de verdad El verdadero señor pruebas Yo le digo a la chica, dame la prueba del amor Así de frente Nunca más Sí, no, esa me dicen sí Nunca más, nunca más se la privo Se la pido a una comadre oscura Estaba borracho y pesaba como 300 kilos Nunca más Por ejemplo, yo nunca más vuelvo a hablar por celular en una avenida, brother Porque termina sin celular, te lo juro Y nunca más se meten un baño en el grifo Así con ganas de meterse una bajada de peso Y después se dan cuenta que no hay papel higiénico Eso sí es horrible Terrible Eso me han contado que ya se le salía la cola del conejo ¿Ya? ¿Se sabe cuál es la cola del conejo, no? Se le salía la cola del conejo Se hacía el dos Se hacía Se metió un baño en el grifo Se metió una mandada de fax Botó a su nutria y no había papel higiénico El cachetón con el puro Imagínate, pues, no, no No había papel higiénico ¿Qué haces ahí en ese caso? ¿Qué haces? 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 Es que lo que pasa es que eres demasiado mañoso para no me mientas, de verdad Si, nosotros nunca más ¿Qué haces? ¿Qué haces? La productora blanquita, la productora, ¿viste? Le mandan flores a la... Ese tío chivola, no la distingo ya Porque parece chivola, pero se molesta como una tía A ver, yo acá, este, leo algún comentario al toque del Twitter, dice Nunca más bajo en bici, una pendiente parada y sin una mano me saqué la miércoles Una chica escribió Yo nunca más agarro la manija de la refrigeradora sin zapato, me quedé pegado O sea, que sentí un voltaje, así como cuando me metí con la Rocío, qué rico Pero la productora, ¿qué hable? ¿Sabe hablar la productora? Es cierto, Mayugo, que nunca más vas a manejar bicicleta sin asiento O sea, que ese día perdí, pues, ahí Perdí O sea, que fue la experiencia O sea, a los hombres que nos pasen eso Pero ¿qué habla la productora? Pedí nuestra canción, quiero escucharle su voz Nunca más y nos vamos Su voz a Terciopelate Nunca más regreso a ese hotel Ah ¿A cuál mamacita? Para ir y buscarle, tomate fotos A uno menos diez Con Mañuco, con Mañuco ha sido eso Con Mañuco, nunca más Sí, nunca Mañuco, no te vayas Yo soy como la miel de abeja Cuando me pruebas no me dejas Es una cosa así, pero no Mañuco, nunca más te vayas del programa Quédate con nosotros, regresamos Que paguen para quedarme Mal Elemento por Estudio 92 Mucho pide Tro-lo-lo-lo-lo-lo-lo Nunca más vuelvo a cantar el tro-lo-lo Porque suena muy raro eso Cantar el tro-lo-lo Recontra cuak Totalmente Por ahí dice alguien Nunca más vuelvo a agarrar las antenas ¿Los televisores tienen antena? Los antiguos, pues, ¿no? Los antiguos Creo que todos vienen, tío Hasta los LEDS vienen con antenas Sí, sí, sí Solo que Como la mayoría tiene un sistema de cable Claro, pero si quieres ver, por ejemplo Televisión en HD Tienes que conectar tu antena Ah Sí, 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 y ahí cuando estás con... sin tabas Ah, eso es cierto Yo no, sales de bañarte y agarro O me pasó esa vaina, la vez casi me muero, bro No, es que te puedes morir Salía de bañarme y tenía... estaba apurado, tenía que ir a chambear Entonces tenía todavía el cuerpo medio mojado Me puse la toalla, me voy a la cocina Corto un pedazo de papaya, de mango, mi fruta, mi jugo de fruta de la mañana Lo meto a la licuadora Tapo el vaso de la licuadora Perdón, abuelada, tapo el vaso de la licuadora Y a la hora que arranco la licuadora Me botó, tío Claro Menos mal que me botó Y no me quedé pegado como mosca ahí porque... Como mosca Y peor si estás sin tabas, brother Nunca más sin tabas Y con el cuerpo mojado Tengan cuidado con los interruptores de luz Esto es una vaina Aunque no lo crean Nunca más dejo de comer mis bembos ¿Por qué me miras así, mi querida Romina? Qué rico, yo también quiero eso Invita, pues, invita ¿Por qué eres tan tacaño? No es que sea tacaño Sino que con esta nueva promo de trajetas Interbank No paro de comer bembos Es súper fácil Por cada veinticinco lucas que compres con tu tarjeta Interbank Presenta tu voucher en bembos Y te llevas la hamburguesa en promo a cuatro soles noventa Cuatro soles noventa Increíble, ¿no? Qué increíble, ¿no? Qué increíble Así que... Y ustedes también disfruten de esto Está buenísimo el bembos O sea, y por supuesto Ponme la canción del verano, por favor Porque tenemos que hacerlo, ¿no? ¿Cómo que tenemos que hacerlo? Tenemos que hacerlo, ¿no? Porque en ese sentido Vamos a tener que cumplir con los auspices Acá está, acá está Realiza tus operaciones en línea en mi claro Desde tu celular Así que si tienes un celular claro Hazlo ya Porque ahora para ver tu consumo Saldos, revisar el detalle de tus llamadas O el estado de tu cuenta Solo tienes que ingresar a esta dirección A m.miclaro.com.p Desde el navegador de tu celular Y listo Así de fácil y sencillo, ¿no? Hablando de celulares Y claro Por acá nos ha llegado un Un tuiteo que dice Nunca más vuelvo a tuitear Si atropello un perro en la carretera ¿Quién firma? Un exálogo, ¿sí? Es que nunca más le quedaron ganas de hacer eso No, y nunca más Y había una actriz, creo que Tuiteó algo de terremoto, ¿no? Sí, seguro, claro Le malograron El tono en Asia El tono en Asia Sí, seguro A esa gente no le debe quedar ganas de tuitear nunca más en la vida Yo veo esa parecería del Twitter No, pero creas o no tuitea Y hay otra chica que es hermana de un gran conductor de televisión Por supuesto Impecable Que dijo también algo de qué, de terremoto Se lo merecían, ¿no? Por cazar ballenas Sí, por cazar ballenas ¿Le dijo a lo de Haití? No, no, no A lo de Japón A lo de Japón Y después quiso borrar el tuiteo Ya no pudo, ya Nunca más habrá dicho Nunca más tuiteó esta estupidez Creo que nunca más tuiteó en su vida Así me parece Creo que nunca más vi un tuit Yo nunca más Me mecho O sea, me bronqueo por picón Porque sí Que ustedes no son picón Y yo soy un poco picón No solo por la nariz larga Nunca más me mecho Me bronqueo Con un tuitero De mal elemento No te conviene No, ya Es que no es Es que Hay que un conductor Acá hay capital, ¿no? Tafur se llama el tío Tafur se mecha todos los días Se mecha todos los días Se mecha todos los días Con todos los tuiteros Se bronquea Ven acá, te espero Mi jato que en tal sitio Dice, ven te espero Para pegar Es bravo el tío, ¿eh? Se mecha con todos los ¡Muy fuerte! Muy fuerte Un poco agarrado, pero no Muy fuerte Empezamos en un toque Con el elemento Por estudio 92 Nunca más me subo Esas Amayao esas Esos toboganes De las piscinas Bravasas que hay Ah, claro Esas que son Que miden como Un kilómetro de largo El domingo Me fui a hacer una nota A esta piscina Que está en Puente Piedra ¿Puede ser? Ya, claro La más popular La más grande Al menos de Lima De Sudamérica De Sudamérica Me metí un revolcón Tío A su madre Pero ya sabes nadar No, no sé nadar Por eso nunca más Me meto un tabogán así Pero a ustedes Que les gusta la juerga El verano Váyanse pues con Varena A los road Qué bueno Disfruta con todas Tus patas de la juerga Del sur Métete a Varena.p Y participa Toda tu mancha Se va pues al kilómetro Cuarenta y tres Donde están los mejores points No te lo pierdas Toma Varena Nada más Fresco Tomar bebidas alcohólicas En exceso Nunca más Nunca más Nunca más El chino me dice Que una vez manejando Estaba más zampado ¿Cómo será el borracho Y se quedó jateando Y tu cabeza golpeó El claxon Y te despertaste Y me desperté Bueno yo no he sido Pero me lo han contado Si no nunca más Hágase eso Nunca más Hágase eso Preguntan Maña en el Twitter Preguntan Cómo se llama La cancioncita de fondo Que ponemos Súbele Vita Kentastis Así Escuchaste Kentastis Se llama la canción Kentastis Así se llama Y la canta MC Hammer Deale 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 Está bueno patoleo Está chévere Kentastis Está bueno Acá hay Un comentario Del Twitter Que me llamó Bastante la atención Kentastis Y lo escribe dulce Así es Dulce maldad No Kentastis No tiene ni un nombre Así que no hay problema Nunca más Nunca más Dice Me vuelvo A probarme ropa Totalmente desnuda O sea Hice un probador de ropa Y sacarse toda la ropa Y ponerse la ropa Que quiere ponerse Nunca más vuelvo a comer Toffee con bracket Es una vaina Se me quedó pegado El toffee Tío Ahí En el bracket Me han puesto Soy un chico material ¿Cómo sale esa vaina De veras? No sé tío O sea Tienes que Mecharte con el cepillo Romina ¿Tienes algún Nunca más? Tú que te quejas de todo ¿Cuál Nunca más? Si tienes algún Nunca más Dilo con toda confianza Estás en la familia Acá No hay ningún problema